Mi amor, hola, es que te tenía que decir algo, es que yo venía pensando algo, venía analizando algo y ya me decidí, ya me decidí. ¿Qué te parece si nos conseguimos otra novia? Sí, otra novia. ¿En serio? Sí, otra novia, porque no necesitamos, es que la relación ya está en monotonía, ya llevamos 12 años, ya es mucho tiempo y pues la verdad yo creo que nos hace falta otra persona que reanime la relación, que motive aquí como el ambiente, no sé tú qué opinas, si te parezca la idea, si te guste, ¿qué opinas tú? No, no le creo, yo no voy a caer en su jueguito, no voy a caer en su juego y ya, usted está, usted me quiere hacer una broma, usted quiere, a ver si yo caigo, si yo digo, sí, hágale, porque yo sé que, yo sé que a usted eso no le gusta, entonces no voy a caer. No, que no, que no, que no, que no, que es verdad, es verdad. Vea, alguien bien bonito, es más, le podemos decir que se venga a vivir con nosotros, ¿qué te parece? Sí, porque es que de verdad, que es que ya estamos en monotonía, ya hace falta, no sé, meterle aires nuevos a la relación y yo no estoy bromeando, es en serio, yo no estoy recuchando, no sé tú qué opinas, si la busca usted o la busco yo. No, yo no le creo, no me ilusione así, no me ilusione. Que no lo esté ilusionando, hombre, que yo también quiero otra novia, porque, pues, es que también, ya. ¿En serio? Sí, sí, son muchos años, necesitamos meterle, no sé, ánimo a la cosa, porque si no, ¿a dónde vamos a parar? Entonces, ¿qué opinas? ¿Te parece la idea? ¿Me apoyas o no me apoyas? Obvio, me encanta. Bueno, entonces hágale, pues, ¿la busca usted o la busco yo? Búsquela usted, búsquela usted, a su gusto usted, que sea bien bonita. Que me guste a mí. Que le guste a usted. Que sea a mi gusto. Sí, que sea a su gusto. Bueno, entonces me voy a poner a buscarla, pero entonces acuérdense que tenemos que comprar una camita más grande. No se preocupe, no se preocupe, yo voy y la compro ya mismo. Bueno, hágale, pues, entonces ya mismo me voy a poner a buscarla. A ver, ¿quién quiere ser la novia de nosotros, sí? Sí, amor, eso es raya. Gracias, mi amor. No estoy soñando, ¿en serio? Estoy despierto, Dios mío, se me hizo el milagrito. Gracias.